En el 2019 se registraron 284 víctimas de violencia de género, 124 femicidios a nivel nacional y en lo que respecta a la provincia son 3 femicidios y 9 intentos de femicidios. Esta actividad es una iniciativa o fue promovida por la Dirección de Género y Diversidad a cargo de la Directora Analia Konsarinsky, que estaba pensada para que justamente puedan asistir distintos funcionarios y funcionarias que justamente ocupan o son responsables en todo caso de estas áreas que abordan estas problemáticas. Entonces la idea era poder visibilizar con más tiempo y detalle estos informes, estos estudios, estas estadísticas que para nosotras es sumamente importante y entendemos que para la sociedad y el Estado con más aún deben ser importantes, ya que a partir de lo que nos pasa en el día a día, ¿no es cierto?, en cuanto a las diversas desigualdades, violencia y discriminaciones que atravesamos las mujeres y disidencias, esperamos que se piensen, se diseñen políticas nuevas políticas públicas con perspectiva de género. Ayer hicimos mucho hincapié en la necesidad de que el Estado a nivel nacional, provincial y municipal asigne mayor presupuesto para poder llevar adelante y cumplimentar en todo caso el marco legal que ya existe en nuestro país y también acá en la provincia. poder, por ejemplo, llevar adelante, cumplir con lo que establece la ley 36485, la ley Micaela que es sumamente importante, la ley Brisa también, entre otras, ¿no? Entonces fue pensada de esa manera, ¿no? Poder visibilizar lo más aproximado posible y me parece que en ese sentido los datos que construyen Mumalá a nivel nacional y provincial es muy importante porque justamente muestra qué nos pasa en el día a día y, bueno, con la idea de que el Estado, a través de sus políticas, revierta poco a poco.